bueno pues bienvenidos a este nuevo tv agro podcast en el segmento político del agro el día de hoy pues estamos de gala aquí porque tenemos a un candidato a la vicepresidencia quiero presentarles al ingeniero edgar grisolía él es ganadero es agricultor ha sido funcionario del ministerio de agricultura y con mucha experiencia en relaciones internacionales por su carrera que él nos va a comentar bienvenido elgar a esta ventana muchas gracias pues fíjate que antes que empecemos a platicar me gustaría saber quién es elgar grisolía y qué lo motiva a participar en política en esta oportunidad si de primero muchas gracias por tu programa este has hecho una labor por años y buena cobertura y ahora el tema tv agro político me llama mucho la atención porque también el agro que ha sido el bastión nuestro para la sobrevivencia en épocas críticas necesita que también conozca a los que participamos en política edgar grisolía es guatemalteco casado con cuatro hijos estudió ingeniería civil en el año 82 me traslado con una oportunidad de trabajo a una empresa transnacional a exportar a sembrar cardamomo en costa rica y comencé a exportar café de toda centroamérica en esa época hacia los países del medio oriente y mi trayectoria ha sido durante 35 años el exportador de todos los productos agrícolas de guatemala comenzando café fuertemente cardamomo fui el exportador más grande del mundo durante diez años y presidente de la gremial y representante del gobierno ante el primer ministro de la india para empezar las relaciones comerciales y exportador de achiote de pimienta de paste y todo enfocado en en países nuevos así que dentro de mi trayectoria 35 años de mi vida me he pasado viajando buscando mercados para productos guatemaltecos pero también eres eres ganadero y creo que tienes cultivos de la parte de lo del tema de exportaciones que nos comentaste si tenemos alguna explotación lechera en colomba costa cuca también combinado con macadamia cacao café y en la parte de río bravo tenemos la exportación de huele natural también combinado con un poco de ganadería de engorde es importante que alguien que conoce el agro se involucre aspirando a un puesto de alto nivel porque obviamente el entender un tema pues te va a hacer visualizar la importancia y precisamente esa era una de mis preguntas que en el contexto de gobierno que es un tema muy amplio que el lugar ocupa la el tema agrícola le hace agricultura le hace agroindustria las exportaciones que tan importante es de tu plan de trabajo todo es importante pero pero en este caso con el conocimiento que tienes creo que que puede ser algo interesante si cuando participé en la solicitud de álvaro colón que era mi amigo como viceministro de seguridad alimentaria descubrí que todas las funciones que hacían muchos ministerios no son enfocados a un objetivo de nación sino son enfocados a servilismo o necesidad de votos para futuras elecciones o pero el gasto no es de calidad el gasto no es controlado siempre luché en el viceministerio para que el viceministerio de seguridad alimentaria fuera productor que realmente acompañara a todos los productores de granos básicos a producir y no comprar los insumos y darles unas bolsas de regreso a los productores y también estuve participando en explica que toda la vida desde niño con mi padre íbamos a explica nos gustaba el liderado que tenía en guatemala es que como como capitanía centroamericana y que lo hemos perdido por malas prácticas o apoyo de gobierno a la industria tanto ganadera como agrícola es un tema importante porque parte de los temas que te quería tocar es que por ejemplo en el hablando de maga la tramitología en temas por ejemplo de registro de productos y cosas así hay una distancia entre el ministerio de salud y ministerio agricultura por ejemplo entonces no se ponen de acuerdo y hay gente que tarda hasta un año dos años para poder registrar algún producto entonces esa tiene que haber un poco más de sinergia entre esos dos dos temas verdad y casualmente era uno de los temas que yo tenía esa tramitología como crees que podemos hacer dinámico el ministerio de agricultura hacerlo más digital porque realmente estamos viviendo tal vez de unos 50 años atrás de cómo va la tecnología quiero este compartirte nuestro plan de gobierno donde vayas a encontrar la nueva tecnología para el agro para la modernización del estado ya es tiempo como bien decías actualizarnos y creo que en este plan de gobierno vas a encontrar el desarrollo para una nueva guatemala así que te hago entrega para que muchas gracias muchas gracias importante esto dice mucho porque no dudo que hay hay como se llama candidatos que no que ni siquiera conocen del tema entonces esto dice mucho porque hay horas de trabajo consciente para elaborar eso estamos teniendo un problema y seguro que todos lo estás viviendo de falta de mano de obra calificada no dejemos calificar mano de obra en el campo es increíble pero cuesta conseguir trabajadores para el campo porque creemos que ese problema yo pienso que es obviamente la migración pero como crees que podemos regularizar eso si yo creo que el tema importante es realmente fijar ya un salario diferenciado porque en el campo están acostumbrados a trabajar 4 a 5 horas máximo los empleados y quieren ganar un salario mínimo entonces el gobierno son siempre ha fijado un salario mínimo como tal pero en el campo puedes ver que llega el trabajador a las 6 de la mañana y toma su tiempo de 6 de la mañana a 6 y media 7 menos cuarto en el grupo de empleados desayunan ahí ya se incorporan al trabajo a las 7 menos cuarto a las 10 empiezan a tomar refacción y a las 12 ya van en camino entonces sus horas de trabajo hábiles son 45 horas y eso no te da realmente no es ninguna empresa agrícola ganadera que pueda realmente sostener una gran mano de obra para para pagar un salario mínimo a ese ritmo de trabajo si hubiera si lo dividir lo que se le paga a los empleados si tienen el salario mínimo como tal porque si lo dividir entre las horas trabajadas y el salario que se les paga si es acorde o más al salario mínimo también tenemos un tema por ejemplo del contrabando no sólo de productos sino de insumos y lo peor de todo que hay contrabando de productos veterinarios que son imitaciones entonces el contrabando ataca por dos lados el más preocupante es el contrabando de alimentos obviamente no nos van a mandar lo mejor entonces el tema del contrabando y el tema de tanto contrabando de productos como de insumos como crees que lo podemos enfrentar si mirar el gran tema contrabando es primero porque no somos competitivos es decir aquí ya urge la ley de competencia segundo las fronteras que tenemos méxico al salvar honduras ningún país en de los fronterizos para los productos básicos iva y ahí es donde nos dejan fuera de competencia yo creo que el plan nuestro es la eliminación del iva a todos los productos e insumos incluso como bien decías productos veterinarios lo que pasa es que la cadena del iva se paga al importar se le cobra al ya con un incremento del margen del proveedor al agroservicio el agroservicio le sube su margen y le cobre el iva al consumidor pues nosotros sí tenemos que velar por ser competitivos yo creo que si hay que hacer un análisis muy muy amplio de cuánto pudiera realmente la SAT soportar el eliminar el iva para todo para el uso de la agricultura y la ganadería como creemos que fiscalmente podemos motivar a que el productor se formalice y de alguna forma que también vea un retorno porque el otro día me decían en una asociación ganadera es que fíjate que cobramos 100 que sales al mes y no los pagan y es baratísimo yo le digo mira esperate o es baratísimo o es carísimo decime que le das a cambio entonces pues nada entonces es carísimo todo lo mismo ahora yo siento que yo siento que la gente se va a ir formalizando en la medida de que de que tenga por ejemplo una mejor carretera de que tenga un respaldo del ministerio de agricultura más dinámico qué opinión te merece ese tipo de de ping pong porque es tributo pero 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 también recibo si nosotros estamos planteando aquí a toda la parte de la industria ganadera un impuesto bajo un impuesto único incluso ya quitándonos el iva que realmente el iva es el que estropea todas las negociaciones si yo tuve la suerte de retirarme de la industria exportadora cuando entró el iva crédito de exportación donde has visto tanta empresa grande exportadora incluso con con ya con delito de de estafa fiscal y eso ha dañado porque te hacen como responsable en la cadena también por el iva mismo que son responsables hasta del pequeño productor que es economía informal toda esa economía informal la podemos incorporar con una tasa muy baja del 2 al 5 por ciento dependiendo del tamaño del contribuyente yo creo que hay soluciones yo creo que al ver nosotros y conocer como personas el medio y cuál es el beneficio que tenemos que hacer un trabajo porque esos ese tipo de leyes para dejarlas establecidas y que no sean gubernamentales hay que pasarlas por el congreso pero si lo tenemos contemplado en el plan de gobierno abarcar y acompañar y sobre todo traer tecnología porque es la clave para para poder competir estamos en en desventaja con méxico participamos algunas veces visitando las ferias en toda la parte sur de méxico y la verdad es que estamos a precios más bajos pero pues por lo mismo insumos más baratos alimentación más barata y y subsidios del estado porque el estado méxico toda la vida ha estimulado al productor y te digo aquí en guatemala no se ha podido demostrar de que en pandemia si no hubiera existido el productor guatemala se hubiera muerto de hambre porque nadie le hubiera podido darle la alimentación a todos los que estábamos en un encierro completo por la pandemia ministerio economía el otro ya me comentan que honduras nos invade con sus marcas famosas de leche y jugos y sin embargo nos tienen muy condicionado el poder exportar de guatemala hacia allá entonces desconcierta un poco el papel del ministerio economía en algunas partes en algunos temas específicos incluso en el tema del arroz esa parte que el importador tiene que comprarle un porcentaje al local me parecía parecía justo sin embargo a veces ves que cambian las reglas del juego entonces ministerio economía creo que debiera ser un poquito más facilitador que estorbador hay un dicho que dice que el gobierno con que no se meta ya ayuda pero eso no es lo mejor me parece que todos los que han llegado a ocupar el cargo de ministro de economía en excepción de algunos no han tenido mucha convivencia con los gremios y las negociaciones las hacen aleatorias no tienen conocimiento realmente de la ventaja que pueda tener el sector guatemalteco en el caso de la leche mismo yo sufro soy productor de leche y he sufrido la invasión de leche por malos negocios de libre comercio de intercambio comercial pero también los malos negocios sino que negocios injustos una mala ley de intercambio comercial porque ahí donde ofreces y das por ahí estaba viendo a un candidato presidencial de que si a mí de méxico ya no el arancel al café le quitó cero arancel al café en oro lo cual es mentira para comenzar y segundo méxico si es un consumidor grande de café de café bajos de robusta porque tiene la gran industria nestlé en el mercado mundial y que si compra mucho café robusta en guatemala que también se va de contrabando es decir el mercado de contrabando es en dos vías igual el tratado de libre frontera tlf se debería llamar porque igualmente la ganaría nuestra va de contrabando y todo pero yo creo que es la falta de una buena comunicación de lo que somos los productores con el estado y ahí es donde hace falta que los que empecemos empresarios o productores a participar en el estado no que siempre hemos sido ajenos y esa es una de las cosas que me motivó porque creo que sí podemos hacer cambios sustanciales en el estado y juntamente con los productores pues aquí hay muchos temas que teníamos que tocar te quería comentar somos parte de un movimiento que se llama todos somos el agro de cámara del agro y como las prioridades son tantas las necesidades son tantas se priorizó en dos temas específicos uno es infraestructura y el otro de seguridad entonces me gustaría saber en estos dos temas que tiene planeado tu partido en este plan de gobierno si en el plan de gobierno y sobre todo conociendo las necesidades del campo que es donde nos vamos a enfocar porque nos vamos a enfocar mucho en lo que es tenemos pensado abrir cuatro centros turísticos un corredor turístico con unas vías de acceso para poder conectar seis departamentos en cada centro turístico hablemos uno en el sur uno occidente uno norte y uno oriente vamos a hacer la interconexión y poner ahí centros de abasto centro de abasto para que el turismo para que los mismos demandantes de los productos puedan ver y explotar lo que realmente tiene la vocación en esos departamentos y municipios cercanos a esos centros de abasto ya no queremos que el pequeño productor sea así que con explotado cuando viene aquí al centro mayoreo y le digo tiene 50 cajas de tomates y sólo quiero cuatro y se pone triste el alcafeo entonces hacer esos grandes centros de abasto que van a ser centros de poros de desarrollo poros de desarrollo completo vamos a poner tecnología vamos a poner SAT vamos a poner trámite de licencia trámite de pasaporte descentralizar totalmente el acceso a guatemala y si con unas buenas vías de acceso y lógicamente apoyar el desarrollo del canal seco en guatemala que también es urgente para cambiar la imagen que tiene guatemala el balzo de leche escolar yo sé que es un era un proyecto bueno que se eliminó entonces creo que de alguna forma tal vez en tu gobierno se puede retomar qué opinión tienes al respecto de ese tema estoy acompañado con una gran persona un científico y varios científicos haciendo la evaluación a mí me tocó lamentablemente cuando estaba el viceministerio con prensa continuo el vaso de leche no se cumplió con el contrato que se establecía porque se establecía asistencia técnica para el pequeño productor mejor el precio al pequeño productor mejor genética para el pequeño productor que era el compromiso en ese momento de la cámara de lecheros hacia los pequeños productores pero no fue tanto eso sino que la evaluación que se hizo de un vaso de leche en el estómago del niño y los mismos nutricionistas internacionales dijeron mire tenemos que comenzar desde la madre realmente ese vaso de leche debería ser dos litros de leche para la familia no un vaso de leche para el escolar porque realmente donde tenemos el problema de nutrición desde el momento de gestación que el estado pudiera de la capacidad pero leche guatemalteca 100% guatemalteca no leche en polvo diluida tenemos que realmente si queremos crecer y queremos dar una asistencia para reducir la nutrición y darle mejor futuro a los guatemaltecos tiene que ser desde el momento de la concepción de la mujer y ella es la que realmente si necesita el acceso a la leche entonces como te decía hay mucho que hablar el tiempo es poco si lo hacemos muy largo pues se vuelve a tener Dios a escucharlo entonces te invitaría a que le dieras un mensaje al auditorio de TV Agro que gracias a Dios tenemos bastante alcance y creo que es una buena ventana para que tú como como productor agropecuario como exfuncionario como candidato puedas darnos un mensaje sí muchas gracias Jaime por la oportunidad estamos queriendo revolucionar Guatemala con el trabajo revolucionarlo con la educación revolucionar Guatemala con la salud y somos un equipo de trabajo con mucha honestidad queremos terminar ya de la vocabulario guatemalteco de nutrición y corrupción esos dos vocabularios los queremos sacar en nuestro gobierno y les pido el voto para viva realmente es un partido que tiene visión y valores es un partido que tiene sus bases bien fundamentadas bueno pues entonces tuvimos el honor de escuchar al ingeniero grisolía esperamos que esto sirva para razonar el voto siempre insisto el hecho de de tener el privilegio de elegir creo que no lo hemos dimensionado entonces es importante escuchar analizar y obviamente manifestarse por medio del voto así que muchas gracias Edgar te deseo mucha suerte gracias esta ventana está siempre abierta para nosotros gracias together ah 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 Gracias por ver el video.